Bueno, vamos a ver cómo evaluar un artículo con el rol de revisor en el OJS. Bien, ¿qué puede ocurrir cuando nos eligen como revisores, como evaluadores externos en una revista que usa OJS y que el proceso editorial lo hacen por dentro de los OJS? Recuerden que hay revistas que usan OJS pero que siguen haciendo por mail las cosas hasta que se adapten a full con el software. Entonces nosotros como evaluadores, en vez de evaluar por mail, lo común nos pueden hacer evaluar por dentro del sistema. No es complicado, es bastante simple, tiene un par de cuestiones, pero es dentro de todo simple. Bien, ¿qué ocurre? Nos tiene que llegar un correo electrónico informándonos sobre la revisión. Si ustedes no tienen una cuenta en el software, no importa porque se los pueden crear en el momento. En ese caso le estaría llegando esto más el usuario y la contraseña. Yo como tengo una cuenta como evaluador externo en una revista, no habría problema que me tenga que crear uno. Yo ya tenía creado la cuenta, así que... Pero en el título caso también le llega la contraseña y el usuario. Guárdenlo, eso siempre. Porque seguramente en un futuro le van a pedir lo mismo. Hacer revisiones y con esa cuenta. Bien, bueno, ¿qué tenemos acá? Esto es un correo electrónico por defecto que no llega, puede estar algo modificado según la revista. La revista lo puede modificar, pero por defecto viene así. Bueno, te dice que... Bueno, tengo el convencimiento de que sea un gran revisor de bla, bla, bla. Bueno, el título que ha sido enviado a A, prueba es el nombre de la revista, ¿no? Pero sería A, revista tanto. A continuación encontrará el resumen del envío, con la esperanza de que aceptará llevar a cabo la importancia de bla, 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 bla. En fin, ¿dónde tienen que cliquear acá? Vayan acá, a URL del envío, ¿ven? Apreten clic acá. Abajo están los datos, ¿no? Del artículo. Acá está el título y acá está el resumen. Listo. Y la firma de la revista, ¿no? Acá abajo. Que bueno, acá como una revista de prueba tiene eso. Pero cliqueen acá. Una vez que cliqueen, te van a pedir que pongas el nombre, el usuario, mejor dicho, y la contraseña. Bien, uno cuando entra eso, lo manda al panel del control del software. No es complicado. Entra en el artículo. Yo tengo dos acá. Dos acá. Este sería el que tengo que revisar. Cliquean y listo. ¿Sí? En mi lista están los artículos activos. Que tengo para evaluar. En archivos. Están las evaluaciones que complete. Recuerden que acá arriba a la izquierda siempre pueden cambiar la revista en la cual trabajar. Acuérdense que ustedes pueden, si bien tienen una cuenta, esa cuenta puede tener múltiples roles en diferentes revistas. Yo tengo múltiples roles en una revista. En mi lista también aparecerían los archivos que tengo como autor. Entonces se van mezclando las cosas, los roles, las cosas. Así que, nada. Bueno. Pero como revisores, acá tenemos el plazo de respuesta. De si vamos a decir sí o no vamos a dar la revisión. Y el plazo de cuándo tenemos que revisarlo. Terminar la revisión. Bueno. Si vamos a entrar, ¿para qué? Porque más allá de que, imagínense que no puedan, tienen que decir que no lo van a hacer. Entran. Bueno. Ha sido seleccionado como posible revisor del siguiente envío. A continuación encontrará resumen de la propuesta. Así como el cronograma para la revisión, etc. Bien. Título y resumen del artículo. Bien. Tipo revisión, doble ciego. Y acá está el artículo que les puede dar la opción o no de descargarlo. Si hay algunas revistas que no te dejan descargarlo hasta que digas que sí. Acá está libre. Una revista de prueba. Pero algunas revistas, bastantes, no te dejan descargar el artículo. Si queremos ver las palabras claves y otras cuestiones, podemos ver acá en más detalles. Acá ver todos los detalles del envío. La planificación. Petición del editor. Esto es cuando el editor emitió la petición de ustedes si pueden ser o no revisores. Fecha límite de la contestación de sí o no van a ser revisores. Pasada esa fecha, usualmente les llega un mail de recordatorio. Y fecha límite para la revisión. Si no llegamos, no podemos, rechazamos y listo. Creo que en el paso siguiente, si rechazamos, les mando un correo electrónico al editor. Bueno, pero puede ocurrir que la fecha es muy próxima. Le decimos, mira, no podemos porque la fecha es muy próxima. Lo siento mucho, muchas gracias, listo. Si aceptamos, apretamos acá. Apretamos acá, en el clic acá. Esa es la declaración de política de privacidad. Nada importante, nada relevante, digamos. Aceptamos, en el segundo paso les aparecen las directrices de revisión. ¿Qué son? Las políticas de revisión. La revista nos dice cómo a nosotros evaluar las cuestiones. Hay muchas, a ver, se pueden haber muchos puntos de cómo tenemos que evaluar las cuestiones. Como referato, por ejemplo, nos puede decir, por favor, llene el formulario de revisión y no toque mucho el Word. Sí, porque suele ocurrir eso, ya no se corrige mucho sobre Word en la mayoría de las disciplinas. En otras, sí, pero bueno. Esa es una regulación, por ejemplo. Entonces, acá estaría todo ese tipo de cuestiones. ¿Cómo tenemos que corregir? Si bien tenemos que seguir estos pasos, que son muy simples, ¿no? Si la revista no colocó nada, va a aparecer esto. Por lo menos en la versión que está en la descripción del video, de la versión de los JS que estamos. Según la versión puede ir variando, pero si no, parece algo parecido, como esto. Pero bueno, es una revista de prueba, no aparece nada, ¿no? Estas son las directrices, ¿no? Es el formulario. Ojo. Continuamos con el paso 3. Ténganlas en cuenta las directrices, ¿sí? Suelen estar también en la cerca de la revista, en la página de la revista. Públicas. Bien, acá, bueno, repite el archivo. Porque en realidad, acá aparece por primera vez el archivo. Si la revista, ¿se acuerdan? Yo en el primer paso le dije que, si no ponemos que sí, hay muchas revistas que te restringen ver el archivo, ¿sí? Acá aparecería por primera vez en dicho caso. Pero como en esta es una revista de prueba y lo dejé libre, aparece también en el primero. Acá podríamos descargar el artículo en que se dé dicho caso. Y abajo aparece el formulario de revisión, ¿sí? El formulario de revisión, bueno, llénalo con cuidado cuando sea el momento para llenarlo. Si no hay formulario de revisión, cosa que sería muy rara en una revista, aparece por defecto estos dos cuadritos. Que es un comentario para el autor y el editor y otro solo para el editor. A ver, la mayoría de las revistas tienen un formulario de revisión. En dicho caso aparecería acá y sería un poco bastante largo. Entonces lo van llenando. No necesariamente tienen que llenarlo todo en el momento. Si no, se van para abajo de todo y ponen este botón gris que está acá. Que bueno, como les dije en el video de los autores, las traducciones de los OJS son malas. Entonces aparecen cuestiones con código que aparecen. Pero traducido en inglés, de hecho si lo cambiamos en inglés al sistema que acá está el cambio de idioma. Inglés, portugués, francés. La interfaz del usuario va a salir bien lo que sería este botón. Que en realidad dice salvar para llenar más tarde. O sea, para terminar más tarde. Apretan el botón gris y vuelven cuando quieren a seguir. Buscan el mail en su correo electrónico y vuelven acá. O si no, se pueden guardar el link. Acuérdense. O si no, pueden entrar en la revista y loguearse de la revista. Es lo mismo. Cualquier forma de entrar, pueden hacerlo. Pero bueno, llenan el formulario de revisión. Yo voy a simplemente poner esto. Así. Como para rellenar algo. Y además abajo, donde dice subir acá. Dice, además puedes subir los archivos para el editor. Y o el autor los consulten. Incluyendo versiones revisadas del archivo original. O sea que acá, si además del formulario de revisión. Nosotros como referato. Hemos colocado algunas cuestiones en el Word. Las podemos subir acá. ¿Sí? Vamos a subir un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que llenen un formulario de revisión. Que, como les dije anteriormente. Si no hay ningún formulario. Como es el caso de esta revista de prueba. Te aparecen esos dos cuadrados. Pero les va a aparecer un formulario que lo llenen. Vamos a poner acá subir fixero. Para subir una versión revisada del paper original. Que viene del proceso editorial. Continuar. Ponen continuar. Nada que agregar. Completar. Bien. Si bien acá tenemos un solo texto. Que es el texto que nos asignó el editor. A nosotros como evaluadores. Depende de la disciplina. Puede haber varias cosas. Puede haber tablas. Hace ese tipo de cosas. Recuerden eso. Bien. Hemos subido esto. Imagínense que llenen un formulario de revisión acá. Bajo un poquito más. Discusiones. De la revisión. Acá podemos abrir alguna discusión con el editor. Si es que es necesaria. Imagínense alguna situación que puede ocurrir. No sé. Añaden la discusión. Seleccionan al editor acá. Importante. Ponen el título y el mensaje. Incluso pueden subir archivos adjuntos acá. Si. Ah. Igual acá no tienen que llenar la revisión. La tienen que llevar acá. Si. Acá. Y llenar el formulario acá. Bajamos. Y elegimos una recomendación para el editor. Si. ¿Qué recomendaciones hay? Aceptar el envío. Publicable con modificaciones. Reenviar para la revisión. Reenviar otra publicación no publicable. Y ver comentarios. Tema aparte. Por respecto a las recomendaciones. En el OJS. Los editores. Y los gestores de las páginas. No pueden cambiar esto. Esto viene por defecto. Y no se lo puede cambiar. Quizá en el. En el formulario de revisión. A ustedes como valores. Les. Les hagan poner una recomendación. Y después tienen que repetir una recomendación acá. Traten de colocar lo más parecido posible. Si es. Una publicación. Que tiene que. El autor tiene que hacer unas modificaciones. Está bien. Pero tienen que hacer unas modificaciones. Que están vistas. No muy graves. Pero tienen que hacerlas. Pónganle. Publicable con modificaciones. Algunas revistas. Desde. Los informáticos directamente. Tocan esto. Y. Y pueden modificarlo. Pero como. La. La Universidad Nacional de Córdoba. Tiene múltiples revistas. Si. Modificamos para uno. Se modifica para todo. Entonces. Lo dejamos así como está. Pero ustedes como valores. Elijan alguna. No importa. ¿Qué significarían? Aceptar este envío. Es aceptar este envío. Bueno. Sería raro. Sin. Sin modificaciones. Un. Un paper es raro. Pero bueno. Este supongo. Será el más usado por los evaluadores. Reenviar para revisión. Significaría para una segunda ronda. Una recomendación para una segunda ronda. Se me ocurre eso. Y estos dos. En realidad. Estas dos son no publicables. Son rechazables del artículo. ¿Sí? Elijan uno. Porque es obligatorio. Yo voy a poner publicables con modificaciones. ¿Sí? No es una decisión editorial esta. Es una recomendación que nosotros como evaluadores. Le damos. Al editor. Que después toma las decisiones editoriales. ¿Sí? Nosotros tenemos que completar eso. Y como les dije. La recomendación es algo que aparece por defecto. Y no lo pueden cambiar. ¿Sí? Incluso ni los editores lo pueden cambiar. Desde los ajustes de la revista. Así que. Elijan una como evaluadores. Por más que les repita acá en el. Formulario de revisión. ¿Sí? De evaluación. Presenta la solicitud. Cuando sea tan seguro. Si no. Como les digo. Apreten el botón gris. Para volver más tarde. Y llenarla más tarde. Presentar solicitud. Aceptar. Y listo. Cuando se terminó la evaluación. Pueden. Seguirán haciendo las discusiones. De revisión. Pueden avisarle acá. Se me ocurre. Al editor. Y creo que al editor le va a llegar una notificación. Pero no le llega el mail. Así que. Cualquier cosa le pueden avisar por acá. Eligen al editor. Encargado de este proceso editorial. Con el que hemos tenido comunicación. Ponen. Completado. En materia sería el título. Completado la revisión. Y ponen acá. Muchas gracias. Etcétera. Después. El editor les enviará el certificado. Si es que hay certificados. Etcétera. Pero nada más. Como evaluadores. No tenemos que hacer más que estas tres cosas. Cualquier cosa. Pregunten en el video. No hay problema. Lo vamos a responder. Capaz que no requieren para otra segunda ronda. Se me ocurre. Puede ser. Algunas revistas tienen la política. Que en segunda ronda. Que no usan en diferentes rondas. El mismo evaluador. Que se yo. Eso depende de la revista. Las políticas de revisión. Todas esas cosas. Así que. No es muy complicado. Voy a repasar un poquito. La solicitud. Decimos sí o no. A veces nos dejan ver el archivo. A veces no. Cuando no nos dejan. Solo vemos el título y resumen. La planificación de la revisión. Que nos dio el editor. Vemos si podemos. Si podemos. Continuamos. Nosotros no podemos cambiar las fechas. Obviamente. Eso lo decía el autor. El editor. Después. En el paso siguiente. Están las directrices. Que nos dicen. Cómo tenemos que evaluar. Las políticas de evaluación por pares. Aunque serían más las directrices de evaluación. Las políticas de evaluación por pares. Son otra cosa. Parecida. Digamos. Y acá nos dicen. Cómo evaluar. Continuamos. Tengan en cuenta. Siempre esto. Descarga y revisión. Acá. Recién nos daría. Para ver el artículo. Si es que la revista. Lo tiene. La política de esa forma. Y a la continuación. En el formuleo de revisión. En la misma página. Y a continuación. Si tenemos que subir un Word modificado. ¿Sí? Siempre podemos abrir discusiones. Y al final. Cuando tenemos todo completo. Una recomendación. Cualquiera. Elijan. Parecida. Adaptada a una realidad. Coloquen una. Aunque en el formulario de revisión. Siempre. Suele haber recomendaciones. No importa. Elijan una. Y presenten la solicitud. Si no es complicado. Así que. Bueno. Listo. Nada más. CC por Antarctica Films Argentina